en los centros de vacunación de Mariscal Zavala, Guardia de Honor y Campo Marte. Verificaron que si ya estaba registrado y me dieron un numerito para poder ingresar y me asignaron a la fila y ahorita estoy esperando para ser vacunado. ¿Con quién más viene? Con mi hermana y con mi papá. ¿Y cómo se siente que ya va a ser vacunado? Ay, bien, súper, aquí apoyando para que salgamos lo más rápido. ¿Cómo se enteraron de que podían vacunarse aquí en este puerto? Pues fíjese que nos llegó un mensaje, entonces nos dirigimos lo más rápido a poder ser. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevan en este proceso? Ah, rapito, unos 25 minutos. Las autoridades militares estimaron que en el primer mediodía de este lunes vacunaron a más de 200 estudiantes universitarios. El coronel Tellez informa qué requisitos deben llenar los estudiantes para recibir su primera dosis en estos centros. Recibimos la autorización del Ministerio de Salud Pública para atender a la población estudiantil universitaria del país. Estamos hablando de universitarios que de momento que tengan ya 18 años en adelante, que estén ya ingresados en el sistema de registro de salud pública, que presenten su carnet o alguna constancia universitaria, que son estudiantes universitarios, y definitivamente su DPI. ¿Puede venir cualquier estudiante de cualquier universidad? La indicación que tenemos es que no sean de universidades que ya estén en proceso de vacunación en sus campos, ¿verdad? Pero igual acá los estaremos atendiendo cuando los vengan. Por su parte, las universidades están generando calendarios para sus estudiantes para los próximos días, mientras que en los centros de vacunación de Maniscal Zavala, Guardia de Honor y Campo Marte, ya lo realizan y están aplicando la vacuna. Gracias por ver el video.